...desde la experiencia que le otorgan 25 años ejerciendo como psiquiatra Jesús de la Gándara... ...está convencido de que nunca como ahora la salud mental ha tenido tanta repercusión social... ...y que a pesar de que la evolución y el progreso aumentan la calidad de vida... ...esto no ha frenado las depresiones ni la sensación de angustia... ...que hoy son mucho más frecuentes en mujeres y niños... ...nuestro estilo de vida ha aumentado los trastornos psíquicos. Vivimos en un mundo ávido de sensaciones y de necesidades... ...y lleno de publicidad que generan constantes deseos... ...y el no poder cubrirlos genera ansiedades y expectativas depresivas de muchas personas... ...así es que es lógico que haya crecido desmesuradamente los problemas de salud mental... ...hay muchas personas que padecen depresiones, ansiedades, etcétera... ...pero sobre todo han aparecido nuevas formas de expresión de esas patologías. ...per a verte, meravigliosa criatura... ...y el no poder cubrirla ansiedades. ...y el no poder cubrirla ansiedades y el no poder cubrirla...